¡Vamos! 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 Ya te arrepentiste Quiere regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Que ya me olvide de ti Ya te arrepentiste Quiere regresar conmigo Si ya ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Que ya me olvide de ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!